Si lo cortamos nosotros a cuchillo, el cuchillo va a hacer que la carne conserve textura y conserve jugosidad. Entonces, yo mi recomendación, por eso os decía antes, un poquito solo de paciencia y picamos la carne a cuchillo. Veréis que el resultado va a cambiar, va a cambiar muchísimo. De todas maneras, ya aquí vamos a tener más dor que hacer un libro de frases. Porque otra frase que decimos muchos es que, ya sabéis, en la cocina no se pierde tiempo, se invierte. Ahora mismo, lo que estamos empleando, un poquito más de tiempo para que la receta quede mejor, quede más jugosa. Entonces, si veis, medallones de solomillo. Cuando tenemos la carne cortada en filetitos, la ponemos más o menos toda junta y vamos a cortar tiras, moviendo bien el cuchillo. Lo más fino que vosotros podáis. No hace falta que esté picada porque si la vais a picar tanto, para eso la pasamos por la cuchilla o compramos la carne picada. Pero la vamos picando así, así, así. Y cuando ya la tenemos en este sentido, movemos la carne. No os mováis vosotros para trabajar incómodo. Moved la carne, que la carne, ella está a gusto de todas formas. Hacemos así, nos movemos nosotros. No, movemos la carne. Y cortamos en el otro sentido. Y ya está. Y ya tenemos la carne, yo tenía ya medio picado y esto otro medio que hemos picado. Como veis, no se tarda tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!